Disculpa Se que estas con otro Que no se apodó Pero por el que hay que vencarte Estoy muriendo Muriendo por verte Estoy muy agonizando Hoy en el mundo muy fuerte Mía Te duerme Me canto así Mis ganas De vivir la vida Te duerme Te duerme Carina mía Sin ti no me siento Así Mis manos son La de mis dos Te duerme Te duerme Te duerme Te duerme Te duerme Te duerme Te duerme